Este es un buje corbatín de una viga tándem tipo Hendrickson. Él originalmente viene con esta camisa. Tiene su caucho vulcanizado. El caucho vulcanizado viene en la cápsula con la camisa. Este es el tradicional y clásico buje Hendrickson, también para viga tándem, el que se ha usado siempre. Y lo que vamos a hacer es, vamos a adaptar la cápsula corbatín en el buje clásico. Esto se hace porque hay un 30-35% de ahorro cuando se compra el buje clásico y se hace el trabajo de adaptación para que quede no como buje clásico, sino como buje corbatín viga tándem Hendrickson, sistema de suspensión. Lo que tenemos que hacer es, porque este buje original no trae esta cápsula que es el que trae el clásico. Por eso el diámetro donde trabaja es menor. Vamos a tornear el buje corbatín a la medida interna del buje clásico. Este buje corbatín trabajó mucho tiempo sin el vulcanizado y ya se estaba desgastando la cápsula corbatín. Entonces vamos al torno y empecemos el proceso de torneado. Para evitar de que se gire entre puntos, tenemos estas platinas que me aseguran el punto con la cápsula. Me aseguran el giro, el giro de la cápsula corbatín. Ya que los puntos no tienen el agarre suficiente para que cuando estemos en el proceso de maquinado con el buril, vamos a usar un buril de incrustación de carburo de tusteno, es un buril de media pulgada, el que llamamos aquí lado derecho. Ajustamos los tornillos. El buje en la parte interna, el diámetro interno son 63 milímetros punto 8. Vamos a dejarle ese punto 2 de ajuste. Entonces vamos a dejarlo con 64 milímetros el diámetro de la cápsula corbatín. En estos momentos, originalmente, ella tiene 72 milímetros. Vamos entonces a proceder a maquinar. Hacemos el acercamiento con mucha cautela. Ponemos un poco de corte y empezamos el proceso de maquinado. Podemos colocarle un poco más de corte. Los buriles con incrustación de carburo de tusteno es un material excelentísimo en el proceso de maquinado de cualquier material de acero. Lo importante es que los primeros acercamientos que se hacen en el material se hagan con mucho cuidado porque esos acercamientos bruscos muy seguramente nos van a formar una ruptura en ese filo que hace las veces de corte. Esto es muy importante a la hora de estar maquinando ese material que no pierda el afilado que tiene. Esto es un acero nodular, el acero que tiene esta cápsula, una fundición. Muchas veces lo conocemos como hierro gris, también como de fundición, pero no es el mismo que tienen, por ejemplo, los motores de combustión. Son una fundición gris muy granulada. Y este nodular lo fabricaron, lo diseñaron para que tuviese mucha más resistencia. Imagínense ustedes que estas cápsulas soportan ese tonelaje de carga de estos vehículos tipo pesado como son los doble troques o como son las mismas, llamamos cabezotes mula, las mismas Kembor, las mismas Eagle. Vamos a buscar un diámetro de 64, 64 milímetros en diámetro en la cápsula pasador para la adaptación de un caucho de viga Tandem Hendrickson. El corte lo vamos a hacer hasta el pegue de la arandela a tope, porque el buje, en el proceso de meterlo en la prensa hidráulica, él debe estar hasta donde está la arandela original que ella trae. Vamos hacia afuera porque ya estamos en el nivel de las esquinas. Y evidentemente para que pueda entrar el buje, tiene que tener ese diámetro desde su inicio. El buje, en el proceso de meterlo en el clásico, esta cápsula en el clásico debe entrar con un ajuste fuerte para evitar que se gire en la cápsula interna del buje. El maquinado en torno de esta cápsula corbatín puede ser aproximadamente tres cortes. Vamos en el segundo, ya con el otro dejándole la medida de ajuste, ya debemos de dejarlo en punto. Bueno, en estos momentos ya llevamos ese último corte. Donde tenemos 64 milímetros, el diámetro que se requiere para que entre ajustado en el buje clásico en su interior. Bueno, ahora vamos a realizar el chavetero, la ranura del chavetero. Este es el ancho que tiene el buje. Ellas regularmente quedan sobre esta misma línea, por el mismo tope original que ellas traen, porque después del buje viene la arandela. Entonces vamos a hacer una ranura para instalar el chavetero que va a evitar que esa arandela esté afuera moviéndose. Ya hemos cambiado de buril, ya tenemos un buril con la medida de la ranura, que ya fue afilado anteriormente para este tipo de aplicaciones. Vamos a ampliarlo un poquito más y a profundizarlo un poco más. Es correcto, ya tenemos la ranura. Ahí está. Bueno, como ya lo tenemos mecanizado, vamos a proceder a meterlo en la prensa hidráulica. Bueno, como ya tenemos la cápsula metida en el buje clásico, ahora vamos a colocarle la arandela que ellas llevan original. Pero esta arandela original trae un diámetro mayor. Para no complicarnos mucho, este es un buje de ese mismo clásico. Ya le hicimos la maquinada en el torno. Vamos a cortar el anillo, lo soldamos para poder terminar ya el proceso de adaptación. Y... ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Si le falta poco, ya se ha acabado. Colocamos el anillo y vamos a soldarlo con soldadura eléctrica, electrodo 6011. Luego lo llevamos al torno y lo pulimos. Colocamos al torno y lo pulimos. Colocamos al torno y lo pulimos. Colocamos al torno y lo pulimos. unimos la soldadura unimos la carne Bueno, sí, ya tenemos entonces la arandela torneada, la colocamos en su lugar y luego ya colocamos el pin o el chavetero en la ranura que se le hizo en el torno para que quede segura. Ahí ya no se sale. Y así hemos terminado con... Gracias.